antes de que veáis de este blog quería hablaros de dos productos que tengo de slip and glow uno es la almohada antiarrugas y otro es el edredón que lo vais a ver en imágenes para recordaros cómo funcionan y cómo están de chulas esas rejillas que tienen de transpiración y por supuesto pues la almohada que es la almohada antiarrugas con esta forma vosotras veis muchas veces en mi cama que tengo los cuatro almohadones puestos pero lo tengo cuando hago la cama después para dormir en realidad la que utilizo es siempre siempre esta almohada con esta funda especial que trae y esta forma que tiene aquí os lo quiero recordar vale porque hasta el 22 de diciembre tenéis un código del 15 por ciento de descuento con mi código este mar 15 creo que es igualmente lo dejo abajo en la caja de info por si os interesa me parece un regalo súper guay tanto esto como el club o como el edredón de la cama después por si quería hacer por ejemplo un buen regalo de reyes vale esta almohada ya sabéis que es el mejor sistema para no arrugarse puesto que al poner la cara así para dormir esto se queda al aire como como así veis que se queda al aire además en la forma que tiene aquí para el cuello también es fenomenal y al quedarse así al aire son muchas horas que pasamos las que pasamos durmiendo son muchas horas las que pasamos durmiendo y es verdad que al estar esto ha sido apretado pues lógicamente esta parte de aquí se arruga más el pómulo se debilita cosa que no pasa al utilizar esta almohada tiene dos posiciones porque aquí veis que tiene como una cosa supletoria como una almohadita supletoria que depende de cómo esté y de cómoda a una altura u otra yo si se la tengo puesta porque para mí es mejor estoy más cómoda así y si no podéis poner más bajita quitándole esta como este accesorio que tiene aquí y esto lo quito y lo hago todas las semanas como es un tejido súper suadito pues se seca súper bien mirad esto tiene que ir y se lo ponéis o se lo quitáis dependiendo de si lo queréis más alta o más bajita la verdad que yo ya llevo bastante tiempo con esta almohada de click and glow está perfecta en perfectas condiciones ya os digo esto se lo quito porque es muy importante también el tejido que tiene la almohada que ayuda también a descansar mejor y a que se te arrugue a que no se te arrugue el rostro si dais la vuelta pues ponéis este lado o sea que yo de verdad estoy súper contenta y bueno pues podéis aprovechar ese 15% que tenéis de descuento hasta el 22 de diciembre el heredón estoy contentísima aunque ahora os lo explico que lo vais a haber puesto gracias a esas rejillas que tienen de transpiración los heredones gordos yo antes no aguantaba de hecho el plumas que yo tenía de antes pues no lo había puesto el año pasado porque era demasiado pesado me daba demasiado calor y sin embargo este lo puedo poner antes de que llegue el frío y lo puedo dejar incluso hasta marzo creo que lo dejé el año pasado o abril que aquí ya hace calor un poquito de calor en Málaga porque transpira muy bien ese material y no te da calor así que bueno estoy muy contenta con los dos productos como ya os digo y si os interesa pues abajo dejo el código de descuento para que bichéis un poquito en su página las cosas que tienen tan chulas y para que aprovechéis la oferta si os interesa vamos a hacer ya el cambio de redond estamos quitando este finito que el que ponemos en entretiempo y voy a colocar el mío nuevo del año pasado que es de slip and glow igual que la almohada que ahora la enseño para recordar lo que es con la que siempre duermo y viene esta funda tan chula en esta funda en la que es donde la web lo guardamos y os lo enseño para recordaros lo porque tenía ahora una promoción para la navidad que os la dejaré todo en la caja de info vale ahora lo enseño ya puesto mira ahora está arrugado lógicamente porque ha estado doblado y guardado igualmente ahora le voy a poner la funda pero he dejado aquí para enseñaros lo para deciros que tiene esta esta rejilla termorreguladora del calor corporal lo que hace que no sudes nada cuando tienes puesto este este nórdico y la verdad es que yo puedo corroborar que es cierto porque yo lo puse año pasado y lo quité creo que en marzo que aquí en marzo en málaga ya hace calor y sin embargo no me estorbaba para nada porque no sudas en absoluto te abriga muchísimo sin llegar a sudar el relleno es 100% poliéster pero lo que es en la tela que los recubre por un lado y por otro es 100% algodón igualmente aquí en la lo que es en la ficha digamos en la etiqueta que trae que yo no se la corte que normalmente siempre lo corto pues viene todo de lo que está hecho el el plumón el plumón no porque no es de pluma es sintético pero la verdad que yo nunca he estado a favor de estas cosas sintéticas yo tenía un pluma pero es verdad que con el pluma yo pasaba calor y sin embargo con este no este abriga súper bien este el que nosotros ponemos todo el invierno al menos aquí en málaga pero creo que serviría para cualquier sitio que haga frío y funcionan súper bien porque tiene un montón va hacia lo largo y creo que en cada tira tiene dos y van intercalada aquí tiene estas dos allí tiene esta y esta y van así intercaladas para que no estén en el mismo sitio la verdad que funciona súper bien yo estoy muy contenta mirad ya está vestido con la funda esta que tengo yo del corte inglés y la verdad que mirad queda súper mullidito muy gordito me encanta como queda en la cama así de gordito y ya está las camas blancas me encanta a ver cómo me sienta la tripa a ver ay que buena está fría la voy a calentar y ya voy a calentar un poquito más cuanto más día pasa de la verga más buena está con rabanilla te voy a muy bueno con la chimenea que guay que envidia una chimenea una tortilla de papas que me gusta comer ay que bueno por dios me quemo quedemos sin comer de ayer a las 9 y son las 13 que a枝 te voy a dar yo a ver hay ah 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 y el chile bien ticto una chica que tiene muchísimos seguidores dice que hace un caldo de pollo de chá, como un caldo de cuchero, vale de chá un muller y contramuller de pollo, una pescilla de pollo un hueso a un cuchero lo cuece todo el agua lo saca y lo vuelve a cocer, dice que saca 15 o 20 litros creo que dijo de caldo a ver y dice que está buenísimo yo no me lo creo tantos litros, la verdad no puede ser porque todo eso y más cosas, le he echado yo a esta resa una olla no creo que saliera para la olla no lo sé, no lo he probado a lo mejor sí tanto van de si los huesos no sé pero ha puesto un día de probarlo de sacarlo y volverlo a poner vamos el primer caldo que tú saques no puede ser igual que el segundo es imposible y nadie se va a levantar y no verá y no verá nada de haberlo como que he ido a comprar se ha tenido que abrir la puerta para salvarlo y no verá nada de hacer y no verá nada de hacer y no verá nada de hacer pero como esta vez que buena me ha salido hoy le he puesto unos garbanzos enormes me han costado el doble que los garbanzos de bote además se los he puesto de bote pero no sé si son lupiaños es una marca buenísima que hay en el día me han costado súper caro pero están de hue hola amor jajaja con mis estrellas ¿viste como te ladras? que mala vez la has tenido que abrir ¿no? no callaba ¿no? que mala vez no soporta la mirada de la casa ha hinchado ha hinchado tiene los hocicos y las patas del hueso que le he dado y ahora la tengo que lavar que sucia esta se pone hasta la versa por dios oh mmm mmm ¿por qué? te oí la tripa bueno estamos todo el mundo con lo de tripa yo no sé mmm yo iba a hacer una tortilla de papa digo que va yo me voy a comer un plato de versa aunque me siente mal me da igual que bien que bien que bien está alivinita mmm nos come lo verde de la habanilla me encanta me pone en un comentario en un outfit la ropa pegada no te la ropa pegada no te pega nada mmm tú te crees que tiene un buen tipo pero no es así y yo le he contestado digo no buen tipo no estoy estupenda y me dice de eso a nadie eso digo para picarla de eso nada al final he tenido que denunciar de eso nada porque yo tengo 58 años y estoy mucho mejor que yo que tú digo bueno a ver vamos a verlo mandame una foto a ver que tal mmm ya me ha dicho eso te has creído tú que tú estás no sé cuánto tú no vales nada bueno no sé me ha puesto verde y por supuesto la he denunciado en Youtube ya está bien ya está bien aguanta ese tipo de cosas sigo una chica por Instagram se llama Nuria Orobio que me encanta Nuria que ayer se puso una falda de lentejuelas hasta los pies con unos tenis y va buenísima la verdad para ir a trabajar trabaja en un ayuntamiento de su pueblo todo en su ciudad y además tiene un puesto de mando por lo visto por lo que cuenta ella no ve bueno pues la de comentarios que ha tenido a mí personalmente no por nada yo no me la pondría para ir a trabajar pero si ve a alguien que la lleve me parece el segundo es lo que ella contó me hubiera contado que bueno las cosas están cambiando que la moda es una forma de expresión pues me parece perfecto a ella le gusta no la falda de lentejuelas a irse a trabajar como si le gustaba es que me da igual bueno por lo visto la pusieron verde verde además de una chica que viste súper y a mí me encanta como viste esa niña tiene una casa muy bonita tiene dos niños o tres creo y ella dijo unas palabras súper sabias que dice no solamente hay que saber saber estar con las personas en personas sino también hay que saber estar en las redes sociales dice porque igual que tú no harías tú no puedes hacer por redes sociales lo que no harías en persona con una persona entonces si tú estás con una compañera de trabajo una amiga una hermana una prima etcétera y tú la vida dice dónde va con esa falda ya que no te pega vaya cosa más horrible que poco gusto tienes si tú eso no lo harías en persona pues no puede hacerlo tampoco por redes sociales es que es lo mismo no os da derecho a ninguna como dice ella además que yo no he pedido opinión he enseñado mi outfit como hago yo yo enseño mi outfit para que lo veáis yo no estoy preguntando si te gusta o no es para que tengas ideas para la que la quiera cogerla que no porque no te gusta pasa el dedo es tan fácil como hacer así mira así con los shorts de youtube tan fácil como hacer así con el dedo igual que en tiktok si no te gusta pues pasa el vídeo ya está es que no te estoy preguntando mi opinión y si tú estás con una amiga y no te dice oye nena cómo me queda el vestido tú no vas y dices desde luego que he vestido más feo si me preguntan yo suelo ser muy sincera sin faltar y soy decir mira me gustan cómo te queda otro tipo de ropa me gustan más cómo te queda la ropa tal si en persona no lo hacemos porque no creemos con el derecho de hacerlo por las redes sociales es que es lo mismo es peor pero ¿sabes por qué? porque en persona tú no tienes en la cara de decirlo y la valentía y te escudas bajo un perfil donde no sale ninguna foto tuya para que no te puedan decir ni esto para decir a los demás lo que te salga a ti de las narices no señores vamos a ser valientes valientes ¿no? vamos a decirlo a la cara en fin hombre es que yo tengo una conocida no voy a decir amiga yo no voy a decir amiga voy a decir una conocida que ya tiene un perfil y además lo dijo el otro día tan fresca dice no no yo tengo un perfil falso en Instagram y así puedo ya puedo decir lo que quiera las que quieras le digo yo perdona digo tú es verdad que el mensaje se quedó tan ancha digo se puede ser más ruin hipócrita y más hipócrita y más cobarde yo lo que decir lo digo a la cara pero no digo nada si no me preguntan por muy horrible que yo te vea por muy fea que me parezca por mucho yo no digo nada si no me han preguntado porque os creí con el derecho de decirlo aquí es que es muy fuerte es que como te estás exponiendo yo no me expongo a nada yo estoy exponiendo mi vida parte muy pequeña de mi vida estoy exponiendo mis cosas mi ropa mis compras pero no me estoy exponiendo a que tú me insultes perdona es que no no es que no tiene es que estáis muchas están muy muchas la gran mayoría de mis seguidoras ya siempre digo que no pero mucha gente se equivoca porque tú te expongas no perdona es que no ahora yo si salgo de mirar no sé qué comprarme os gusta este vestido o este estoy preguntando opinión para que me la digáis como lo he hecho muchas veces pero si no pregunto tú por vestirte y ponerte una cosa horrible no da derecho a que vaya por la calle y decirte mira no ve que cosa más horrible lleva puesta eso no lo hace nadie porque lo hacéis aquí me he quedado con hambre yo no sé qué me pasa últimamente con lo poco que yo como anoche tío tenía bueno sabe lo que decían anoche después de la fecha de pan que nos dimos con embutido anoche fue ayer fue vamos lo remate todo con un mantecao y un vaso de leche caliente digo yo no voy a cenar digo porque me he hecho de brindar pan blanco que ya esto pan blanco con un café con salchichón chiles solo de menor lo malo del pan digo sí como ya he metido la pata pues me voy a comer un un mantecao de chocolate me comí con un vaso de leche no voy a tener esto me voy a la noche y no estoy acostumbrado a comer de esa manera no he desayunado por supuesto la berza la puedo comer porque lo he comido sin pan lo único que extrae un poquito más el garbanzo pero bueno las legumbres también que esto se pueden tomar en poca cantidad y todo es verdura y carne o sea que bien las aceitunas también las puedo comer y las rabanillas así que he comido bien ahora lo que se en esta fecha lo que se mete la pata es en las meriendas porque claro los mantecados esas cosas pero como ya empiezo el gimnasio pues listo como está de sucia mira que la baño veces bueno bañarla no porque no la baño yo la limpio está porque está escuchando algo en el patio y dirá ella ¿quién hay en el patio? ¿quién en el patio? hija se ha puesto las patas el hocico del que mal le huelen ahora tengo que la baño bueno como la vamos a bañar oye la podrán bañar llamamos al veterinario a ver si ahora está cerrado si la podemos dejar para bañarla no porque poniendo ahí la vacuna no se puede bañar no hay que esperar ahora estará esta noche malusquilla bueno pues listo os dejo porque ahora a las 5 yo tengo trabajo como ya lo he dicho antes y después vamos a llegar a la a la muñeca y va a decir nada más que no me sale muñeca y a raza también la llama muñeca es que se me sale como los colos pelos largos así cuando la veo tengo que decir que ella es más simpática que muñeca muñeca era una perra muy extraña ella tenía yo siempre digo que parecía que tenía autismo no sé si esa enfermedad existen los perros si alguien por aquí hay algún veterinario veterinaria que me lo diga pero era una perra súper rara muy miedosa de todo de las moscas de los bichos de nada más que quería estar conmigo nada más nada más no era una perra simpática era una perra que me daba mucho cariño pero sin mirarme esta perra es totalmente diferente esta perra es muy simpática es muy graciosa viene a buscarte para jugar muñeca eso no lo hacía pero yo muñeca era mi adoración y hoy me hizo yo he tenido dos clientes esta mañana aunque nada más que habéis visto por aquí una y me dice se puede querer tanto a un perro en un mes que lleva con ella digo yo ya me tiene loca no puedo es que claro los cariños no se pueden comparar eso es como si te dicen quieres más a tu madre o a tu padre bueno es que son distintos los cariños no sé entonces hombre coma muñeca por supuesto no la quiero mi muñeca era mi adoración era el perro de mi vida todo era mi muñeca para mí pero la quiero con locura con locura vaya ya me tiene loca es que es muy graciosa y es un trasto muy gracioso mira 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 tú ves oye mira 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 estás dándole esa vergaza de eso la ha de comer la oreja y con todo es que no para es muy simpática y eso te come te coge el corazón más claro es muy simpática te llora es que es muy simpática es muy graciosa oye no te vienes con mamá un ratito que te vea entrame la rafa o la mejilla tiene la cara hoy no le he limpiado los ojitos hoy tiene la cara a rebolear mente ven que te ven mi seguidora que a ti que les gusta verte ven he comido con un paño de cocina terremoto hoy en la mesa dirán ha puesto la perra en la mesa de comer mira 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 papi está arremillado también como yo eh mhm 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 ¡Ay, qué pesa es su madre, Dios mío! ¡Qué pesa! Si me protestas, tendrás poca vergüenza. ¿Vas a protestar? Bueno, os dejo porque tengo que recoger un poquito las cosas y me ha trabajado también a las cinco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, la oreja! ¡Ahora las gafas! ¿Qué le gusta la patilla de las gafas, chiquilla? Mira, 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 mira. ¡Gracias!